Para el movimiento al socialismo, el paro cívico en Santa Cruz es una movilización promovida por Fernando Camacho y que atenta a la economía del país, el cual muchos sectores no participaron en el mismo. La política injustificada, promovida por el señor Camacho y sus pandilleros, sus pandilleros como Comité Cívico, Unión Juvenil Cruceñista, aquellos que no quieren la construcción de nuestro Estado, la construcción del pueblo oliviano, prácticamente atenta y perjudica al bolsillo de los hermanos cruceños, atenta y perjudica al crecimiento económico que en este momento se están reactivando muchos hermanos y hermanas. Por tanto, es un paro fracasado porque han rechazado muchos sectores como transportistas, como los gremialistas, como las instituciones, como los gobiernos municipales, que prácticamente están trabajando de manera normal, porque en la población se advierte, hay conciencia, hay conciencia de que este paro netamente político no corresponde, no justifica de perjudicar de ir a un paro como hoy se ha establecido en Santa Cruz.